Desde el descenso saboreó el bronce la sustancia inocua que bebí de tu boca. Bronce blando de tres melodías, con ellas te retocó al tallar tu estatua. Bronce blando, suave, moldeable. La vibración de la carne y el bronce de tu boca, como fueron, vuelven. Me reavivan, me reacienden. Oigo las melodías. Son más que hermosas, son alas blancas. Estás como si estuvieras. No debes saberlo. Dueño es mi íntimo diario, dueño él desde que de aquí el descenso. Conocerte. Dedicarme a tu yo y dejarnos las tres melodías que inspiran redondear tu estatua. Son tres melodías. Melancolía de seda. Son ruidos de alegría. Son la feliz tontería. Son los tres villas. Una habitación. Todo está bien a mi corazón. En mi corazón. nos figura como pareja. Asentados en mi agua, pluma de mi diario, mi confesor íntimo, los restos de bronce. Esos restos a mi diario, el epílogo que les provoque. Y ese bronce en el agua, mi pareja y bailamos. Bailo con el bronce, con tu estatua blanda. Bailo con el bronce, con tu estatua blanda. Bailo con el bronce, con tu estatua blanda. Bailo con el bronce.